¿Sabéis? Hoy me he puesto a pensar en qué pasaría si yo muriera mañana. Sería evidente, dejaría un vacío que unas cuantas personas nunca olvidarían ya de por vida. Resulta irónico escuchar muerte y vida en la misma frase. Pero, ¿qué pasaría con todos los planes que tenía de futuro? ¿Qué pasaría con todas las promesas que yo hice y no se van a cumplir? ¿Qué pasaría con todo lo que la vida me tenía reservado y no me podrá dar? Esto hace reflexionar a cualquiera, porque a todos nos puede pasar. Estamos tranquilamente viendo nuestro programa favorito comiendo cualquier cosa y riéndonos a carcajadas de lo que dice en la tele y de repente algo se apaga dentro nuestra. En un segundo, todo desaparece. Ideas, ilusiones, planes... Ya nunca sucederá. Es por esto que el pasado es importante, sí, pero como recuerdo de una bonita historia, o un cuento, o una novela, o algo que ya está con el guion escrito con permanente y que no puedes borrar. El futuro es lo que nos espera, y aunque nos espera, no sabemos que nos espera. Nos espera, ¿no? Recapacita y piensa. ¿Qué me apetece hacer ahora mismo? ¿Que tengo a mi alcance y no lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Qué es lo que realmente me impide hacerlo? Muchos pensaréis que es el dinero, seguro, pero os aseguro que hay miles de cosas que seguro tenéis en mente y no hacéis porque pensáis que ese es el problema. Hay una frase que escribió Rubén Darío que dice algo así como Juventud Divino Tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Es por eso que el presente es lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Un día tiene 86.400 segundos, que se traducen en oportunidades para decidir qué cosas hacer. Si esta te parece una cifra tan grande, te doy otra. 1.440 minutos para disfrutar de este día. Y si aún se te antoja muy grande, te doy 24 horas para hacer y pensar qué quieres hacer. Y hacerlo. Contra más tiempo pase y menos pienses, más serás una persona normal. Sin proyectos ni proyección de futuro. Sin un que claro y definido en la vida. Como dice una canción, disfruta. Que la vida son tres días y vamos por el segundo. Vive y sé feliz. Que la vida son tres días. Vive en mí. qualité. Gracias por ver el video